Hola a todos, aquí yo nuevamente, y sí, hoy vengo con otra reseña de libro, como ya vieron por el título, y sí, es de este libro. El Cementerio of the Graveyard, del matrimonio Warren, junto a Robert David Chase. Este libro, en verdad, siento que sí, es un tanto desconocido, porque, bueno, si vemos, como muchas veces aparece en Google, de algún libro, por ejemplo, alguno de Stephen King, por decir algo, o sea, por ejemplo, Dígase It, Pets Matar, cualquiera de esos, que te dice, a tanto porcentaje de personas le gustó este libro, en este caso, no, supongo que es porque es desconocido. Y, bueno, la ligera sinopsis que siempre hago es, pues sí, que es, este, una pequeña compilación, o sea, digo pequeño porque no es tan largo el libro, no, en este caso no, de ciertos casos de personas que se han topado con fantasmas, en Cementerio Union, en Main, en donde ellos vivían, conécticos, se hayan maullidos en mi gato, permítame tantito, voy a hacer una pausa. Y, sí, ya continuando con esto, pues, como les decía, es una pequeña recopilación de, en algunos casos, a ver, de, de algunas, sí, de gente que se ha topado, dicen con fantasmas en cementerios, al principio, sobre todo, pues, sí, en el Cementerio Union, que está, creo que sí, en Connecticut, a ver, aquí al principio lo dice, creo, si no me equivoco, déjenme buscarlo. O sea, trae, este, como mapita, este, como dibujo, o algo así. Sí, es, sí, es, sí, aquí está, aquí lo dicen Connecticut, y no hay en Estados Unidos. Sí, y en algunos otros cementerios, sí, que les digo, en el Cementerio Union, allá en Connecticut, y en algunos otros cementerios. Obviamente ya no son, no son, bueno, siento que no son casos tan conocidos, general. Y, pues, por eso creo que este libro no es tan conocido a veces. Empezando ya con lo que me gustó y lo que no me gustó de este libro. Primero, lo que me gustó fue la selección, que como les acabo de decir, es que son varios relatos, pues, sí, desconocidos. Por lo menos yo no los conocía. Y sobre todo de, sé que no han sido llevados al cine. Su mayoría, sobre todo, por ejemplo, en la saga del conjuro. Aquí no hay los casos, por ejemplo, no esperen ver casos como lo de la familia Perron, lo de es en Annabelle, lo de la monja. No, aquí no esperen ver esos. Eso es lo primero que me gustó de este libro. Que son casos, a cierto punto, sí, desconocidos. Y, por eso, como lo están dando conocer, eso es lo que me gustó. También que sean varios, eran como si diez, más o menos. Y a veces, pues, sí, narrados un poco por, tanto por Ed y Lorraine Warren, como por este otro señor, Robert David Chase, que dice aquí. Y, pues, también en algunos casos, al final decía, por ejemplo, tenía algún mensaje, ya sea de Ed o Lorraine Warren, a ver. A ver, dónde está, déjame lo de este. A ver, por ejemplo, aquí. No sé si se ve aquí, dice el nombre Ed Warren, o sea, algo que él nos dice. En casi todos está. También eso me gustó que los Warren, ya sea Ed o Lorraine, ya tristemente fallecidos, nos decían algún dato relacionado con esto. Y, por eso, tal vez, este, igual, un punto que está, más o menos, en punto intermedio entre bueno y malo, a mi parecer, obviamente, sería la duración de los casos. Porque, a veces, sí están bien. Su duración está bien. Son cortitos. Pero, a veces, me hubiera gustado que fueran un poquito más largos. Por eso digo, ese estaría en la línea entre lo que me gustó y lo que no me gustó. Y, a un punto intermedio. Está 50 y 50, en ese caso. También, y ahora ya pasamos directamente a un punto en concreto que no me gustó. sería, tal vez, el único caso, lo único de que, a veces, como que, sí, la narrativa, la forma que lo plantean, como que, a veces, no me, no me terminó por convencer del todo. Sería, tal vez, eso, nada más el único, concretamente, malo, a mi parecer. Pero, les digo, me gustó la selección, la selección de casos desconocidos, o sea, lo que, que en varios casos, los mismos Warren nos dijeran algo. Y, el único punto, tal vez, 50 y 50 sería, pues, sí, lo de, la duración, que, a veces, sí, me gustó que fueran cortitos, pero, a veces, no tanto. Y, bueno, como siempre, doy, pues, sí, curiosidades de estos, doy calificación, ya este libro, les diría, pues, sí, un 9 de 10, porque, la verdad, es que, sí, me gustó bastante. Y, sobre todo, que haya sido, escrito principalmente, por el matrimonio Warren, que se han hecho, pues, sí, famosos, en la saga del conjuro, que creó James Wan. Y, bueno, sí, ya, como curiosidades, pues, sí, como les digo, fue el libro, escrito por ellos, al matrimonio Warren, por si hay alguien que no los conocía, en la vida real. Aquí, a ver, se ve, ahí están ellos dos, o sea, ellos dos, ellos son los Warren reales, Eddie Lorraine, y, que, sí, como sabemos, en el universo del conjuro, creado originalmente por James Wan, que dirigió, nada más, este, en las primeras dos, al conjuro uno, el conjuro dos, que, a mi parecer, son los mejores de la serie, son, eh, los Warren interpretados por, creo que ya los sabrán todos, Vera Farmiga, en el caso de Lorraine, y Patrick Wilson, en el caso de Ethan. Y, sí, ambos ya, también, puedo decir, otra curiosidad, que ya, precisamente, ambos murieron, ella, en el 2019, si no me equivoco, y él, en el, creo que en el 2006, sí, igual si no me equivoco, también, otra curiosidad, es que este libro, pues, sí, no, no es el único, que han escrito ellos dos, hay otros más, también, que, los Warren, pues, sí, estuvieron un montón de casos, como ya sabemos, por ejemplo, caso, de, la muñeca Annabelle, o, directamente, en el caso, que, creo que sí, es el más fiel, en el caso, de, la familia Perron, si, de la bruja Bathsheba, que ya sabemos, que era, una, pinche bruja loca, y ya, creo que sería todo, ya por los, curiosidades, y ya sería todo, por este video, como les digo, pues sí, este libro, pues sí, lo recomiendo bastante, para quien, no, no lo conozca, y bueno, sí, nos vemos en la próxima.